Gracias, mi amor. Habla una amiga de Orlando. Yo soy... Sí, sí, sé quién es. ¿Qué pasa es que Orlando se empezó a sentir pésimo? Orlando... Se murió. Se murió. ¿Son parejas? Sí, somos parejas. Pero tú no vas a ir a ningún funeral ni a ningún velor. ¿Entiendes? Sí. ¿Qué pasa? ¿Ya? Ay, yo simplemente estoy protegiendo a mis seres queridos, nada más. Orlando es un ser querido para mí. Orlando. ¡Joder, mira! Orlando.